Ven y sígueme Y sígueme, no tengas miedo Que a tu lado estoy No insistas en que te abandone Donde tú vayas yo iré Para que gastar tu vida Lo que te dejará vacío Bendecido día, mis muy queridos hermanos Les saluda Nubia Celis, misionera de la Fraternidad Berbundey Hoy meditamos Lucas 14, del 25 al 33 Quien no lleve su cruz detrás de mí No puede ser discípulo mío Nos dice Jesús Jesús no nos pide algo que Él no haya hecho antes Del pesebre a la cruz Nos trazó el camino de la auténtica vida Nos mostró el modo como se alcanza la gloria Te invito a contemplar al crucificado A veces las esculturas y pinturas de Jesús en la cruz Son tan bonitas que suavizan la realidad Morir en la cruz era una verdadera ignominia La peor de las muertes Así lo describió el profeta Isaías en el capítulo 53 Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores Llevó nuestras enfermedades Sus heridas nos han curado Esa cruz es causa de vida Es redención Es el precio de nuestro rescate Es la mayor prueba y declaración de amor de Dios Pues tanto amó Dios al mundo Que envió a su Hijo Para que todo el que crea en Él Tenga la vida Juan 3, 16 Si Él por amor fue hasta el extremo También nosotros ¿Qué significa llevar la cruz e ir detrás de Él? Llevar la cruz significa renunciar al hombre viejo A vivir una vida egoísta regida por nuestros intereses Si una madre no renuncia a su comodidad Y no dispone de todo su ser Durante los nueve meses de embarazo Pondrá en riesgo la vida de su bebé Si los esposos no renuncian a su orgullo Harán de su hogar un infierno Si los gobernantes no ejercen su poder Desde el servicio al pueblo Se convertirán en tiranos Y nos conducirán a la miseria Todos sabemos que antes de conocer a Jesús Nuestra vida estaba abocada al hombre viejo A la soberbia, la lujuria, las mentiras, las envidias, los celos Y toda clase de desórdenes En carne propia hemos experimentado la amargura de los frutos de la carne Y sabemos que son la causa principal de las estructuras de pecado Por eso no hay otro camino Si no renuncio a mi hombre viejo Si no crucifico en mí los deseos de la carne Si no me humillo y abajo como lo hizo Jesús Difícilmente podré ser su discípulo Así nos lo dice San Pablo en su Carta a los Colosenses Capítulo 3 Renunciar es decir no Libre y voluntariamente Es decidirse por algo o por alguien Sin términos medios Con la determinación de defender el compromiso adquirido Hasta las últimas consecuencias Pase lo que pase Un consagrado por ejemplo Renuncia a sí mismo Y lleva su cruz a través de los votos De pobreza, castidad y obediencia Su vida ya no le pertenece Es ahí donde la cruz adquiere todo su sentido No es renunciar por renunciar Ni morir por morir Es morir para dar paso al hombre nuevo A la vida nueva en Cristo Es la razón por la que Jesús dijo Si el grano de trigo no cae en tierra y muere Queda solo Pero si muere da mucho fruto ¿Te gustaría hoy ser ese grano de trigo? ¿Estás dispuesto a renunciar y negarte a ti mismo? ¿A llevar tu cruz? ¿Qué significa eso para ti? Pide luz y deja que el Espíritu Santo te conduzca Hoy Jesús te invita Lleva tu cruz y sígueme Ven y sígueme No tengas miedo Que a tu lado estoy No insistas en que te abandone Donde tú vayas Donde tú vayas Yo iré Yo iré Abra fuerte tempestad Vientos de oscuridad No dudes Pues quien que confío en mi quedó depraudado Pues quien que confío en mi quedó depraudado ¡Gracias!